El tema de la inseguridad es básico para la atracción de capitales para impulsar la economía en Tuxtla Gutiérrez. Desafortunadamente, la capital sigue siendo un municipio con alerta de violencia hacia las mujeres, lo que se agravó con el tema de la pandemia, aseguró la diputada local con licencia y precandidata a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, Aideo Ocampo Olvera. Esta y otras situaciones hacen que las mujeres en la capital chiapaneca no se sienten seguras. Con el tema, reitero, de la pandemia incrementó hasta en un 40% la violencia intrafamiliar, por eso desde el Congreso se realizó una iniciativa donde se solicitaba que se creara una línea telefónica exclusiva para el tema de denuncias de violencia durante las 24 horas. Sin importar el nivel socioeconómico de un ciudadano, dijo, tiene una percepción de inseguridad, por lo que es necesario poner énfasis en este tenor para generar mayores inversiones y con ello la generación de empleos. Para ello, dijo, es necesario dignificar también a los cuerpos policíacos en Tuxtla Gutiérrez. La policía en Tuxtla Gutiérrez es la que menos gana en el país, para empezar. Tienen jornadas laborales amplias e inhumanas. Y aparte, cuando se les toca ver el tema de la comida, su comida está hecha a perder. Hay quejas ahí. Ante ese panorama, no es correcto dejarle el tema de la seguridad a un personal al que no se les respetan sus derechos laborales, por lo que urgen acciones concretas de capacitación y profesionalización para que puedan hacer frente a la delincuencia. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.